Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Realme GT 5G. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial. Ahora pulsamos borrar datos de navegación y configuración avanzada, aquí tiempo, marcamos desde siempre para borrarlo todo, marcamos estas opciones, confirmamos borrar datos y estos datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego!